Hola, 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 muy buenos días. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a nuestra profe de Madres Artesanas por invitarme aquí a su página. Bueno, me presento, mi nombre es Leidy y mi página se llama Taller Danilu. Bueno, el día de hoy, en este gran maratón, vamos a estar realizando este chiquillo. Entonces, espero que me ayuden a compartir, que me regalen muchos likes, muchos comentarios, y vamos a llegar a 500 compartidos para poder hacer un obsequio de nuestro proyecto. Por aquí voy a compartir un poquito. Buenos días a las personitas que se van conectando. Buenos días. Hola, mi profe, muy buenos días. Espero que se esté observando muy bien. Yo voy a compartir un poquito aquí para dar inicio a nuestra clase. Bienvenidas, bienvenidas, mis bellas, todas las bellas bienvenidas a Madres Artesanas. Mi nombre es Leidy y mi página es Taller Danilu. Vamos a dar inicio a esta gran maratón. Muchísimas gracias, mi profe, por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando este pequeño chiquito que observan aquí. Súper compartido. Gracias, gracias. Menos mal que me pude conectar muy rápido, no tuve ningún inconveniente. Entonces, nada, mis bellas, vamos a compartir un poquito. Así que no encuentro la clase para compartirla. Buenos días. Auxilio, no encuentro la clase. Auxilio, no encuentro la clase. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Esas son todas las bellas que se van uniendo. Me regalan un segundo porque es que necesito compartir el enlace, pero es que no encuentro aquí. Hola, mi María. Necesito dar aviso a mis chicas que ya estamos en clase. Ay, Esmeralda, ayúdame a compartir porque es que no encuentro acá, no encuentro la clase, entonces no la puedo compartir porque no me aparece acá. O si alguien me puede etiquetar acá en mi perfil para yo poder encontrar la clase. Les agradezco mis bellas para así también poderlas leer. Buenos días, buenos días, buenos días a todos los que se van uniendo. Bienvenidos. Mi nombre madre es Lady. Les invito a que le den un me gusta a las bellas que nos siguen la página de Madres Artesanas, entonces las invito a que le den un me gusta, que le den un like. Hola, mi Delia. Mi Delia, ayúdame a compartir, por favor, para que las bellas se den cuenta que estamos acá en clase. Estamos invitadas acá en la página de la profesora de Madres Madres Artesanas. Muchísimas gracias, mi profe, por esta invitación. Yo estaba perdida. Ayer pensé que era la clase y era hoy. Bueno, por aquí ya. Estoy compartiendo. Listo. Gracias, gracias, mi Delia. Gracias. Hola, mi Milagros. Buenos días desde Perú. Un abracito. Gracias, mis bellas. Yo estoy transmitiendo desde Colombia. Espero que me ayuden a compartir un poquito. Mientras que se nos van uniendo más ojitos. Buenos días, mi Adri. Tengo que salir. Claro que sí, mi Adri. Si me ayudas a compartir, yo te agradezco. Listo. Bueno, por aquí. Ya les di aviso. Ahora tengo que buscarme para poderlas leer. Buenos días, mi Elizabeth. Buenos días, mis bellas. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando por aquí este pequeño chiquito. Bueno, este... vamos a estar trabajando por aquí este pequeño chiquito. Hola, mi Dorita. Buenos días, buenos días. Bueno, ya van llegando las bellas. Buenos días, bienvenidas. Bueno, para las chicas que se van uniendo, que no saben mi nombre, mi nombre es Leidy. Estamos invitados en la página de la Profe Madres Artesanas Latinoamericanas. Vamos a dar inicio a una maratón. Espero que las chicas que nos siguen la página de la Profe le den un corazoncito, un me gusta y pues por supuesto que la sigan. Esta semana se van a estar presentando muchas más profes. En la tarde de hoy se va a estar presentando la Profe María. Entonces, para que la acompañen, también las invito a que vayan a mi página, que chequen mi página. Mi página se llama Taller Danilo. Por acá están nuestras redes sociales. Le des un me gusta y nos sigas. ¿Listo, mis bellas? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Bueno, hola, mi Delia. Hola, mi Rosa. Muy buenos días. Mi Milagros. Muy buenos días. Bueno, mis bellas, porque el tiempo es corto. Entonces, vamos a dar inicio. Ya por aquí las puedo leer. Yo traigo ya unas piecitas, pues adelantaditas, porque ustedes saben que... Ustedes saben que el tiempo pasa, pues, muy rápido. Entonces, no nos rinde y no podemos, pues, de pronto, dar terminación a nuestro proyecto. Listo. Entonces, mis bellas, a los 500 compartidos vamos a hacer un sorteo por la maratón. El valor de este proyecto va a estar súper económico. Entonces, por acá está nuestro número de contacto. Listo, mis bellas. Vamos a mover esos deditos para que ustedes puedan, pues, ser ganadoras de un moldecito que vamos a estar chocolateando y vamos a estar, pues, sorteando. ¿Listo, mis hermosas? Bueno, entonces, por aquí les comento. Voy a trabajarlo. Esta es una telita que tiene una elongación, es una licra, que vamos a estar acá trabajando. Yo que primeramente vamos a empezar con nuestra carita, que es la que lleva, pues, más trabajo, ¿no? Para nuestra carita es una piecita que va totalmente cosidita. Hacemos relleno por la parte de atrás. Hago una mallita para cerrar, pues, mi piecita. Listo. Entonces, acá dejamos un rellenito que nos quede muy moldeable. No vamos a dejar una piecita tan rellena que no nos permita, pues, moldear. Ya cuando tengamos esta piecita, hola, mi manualidad es mi lenita. Ya cuando tengamos esta piecita, vamos a trabajar, primeramente vamos a trabajar nuestra naricita. Listo. Entonces, sobre el centro, voy a acomodar acá un poquito el rellenito. Y vamos a trabajar aquí, voy a trabajar mi naricita. Listo. Entonces, lo voy a trabajar en forma de cuadrícula. Si escuchan por ahí unos sonidos, mis chicas, es que yo tengo un perrito, para las bellas que, pues, me ven por primera vez. Yo tengo un perrito, él es un put. Entonces, pues, ustedes saben que a ellos la respiración a veces es, pues, como un poco compleja. Entonces, él se hace muy cerca a mí y por ahí van a escuchar de pronto esos ronquillitos, pero no se preocupen que es mi perrito. Aquí ubicamos esta cuadrícula de qué forma. Un centímetro, mira, un centímetro, un centímetro y dos centímetros para nuestra cuadrícula. ¿Listo? De esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger... Uy, no, espera, porque es que está muy cortito y me toca estar enhebrando mucho hoy. Hola, mi Nelly. Hola, mi manualidades milita. Ya compartí. Hola, mi Nanmar. Buenos días, mis bellas. Muy buenos días. Bendiciones para todas. Un excelente mañana. Espero que toda esta semanito estén súper conectadas acá en la página de Madres Artesanas. Va a empezar, pues, la maratón y van a ver excelentes talleristas para que ustedes estén muy atentas ahí en la página. Recuerden darle me gusta, seguirla. Y las bellas que no conocen de mi página, también las invito a que le den un me gusta, a que me sigan. Mi página se llama Taller Danilu. Por ahí está mi loguito para que ustedes puedan ir y chequear. Lista, mis bellas. Acá en la parte de abajo voy a hacer dos punticos de salida. Entonces, voy a trabajar por aquí, más o menos como a medio centímetro. Voy a asegurar aquí. Hola, mi Leonor. Buenos días. Buenos días, las chicas que madrugaron hoy aquí a acompañarme a esta clase muy hermosa. Listo, me voy a salir acá, a la parte de arriba. La cabecita tiene su derecho, mis bellas. Cuando ustedes les lleguen en la moldería, ya tienen la parte del cuello y la parte de la cabecita, que es la parte de arriba. Listo. Voy a quitar esta al filercito. Bueno, a una milésima de donde yo salí, voy a pasar acá donde tengo mi puntico, donde voy a trabajar. Voy a trabajar primeramente lo que es mi naricita. Hola, mi Estelita. Buenos días. Desde el domingo con lluvia de merced. Dice mi Estelita. Hacía tú que no te veía, mi bella. Listo, mira. Sostenemos. Pasamos al mismo punto. Estamos trabajando el mismo punto de nuestra naricita. Su merced. Mis bellas me dicen si ustedes me están observando ahí muy bien o... Pues ya miramos qué hacemos. Yo las leo por aquí. Listo, mira. Sostenemos. Y pasamos. Mira. Aquí ya nuestro hilito nos aseguró. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a cruzar. Vamos a cruzarnos. Justamente ahí donde tenemos marcado nuestro puntito. A una milésima nos corremos y pasamos acá a nuestro punto donde tenemos marcado. Cruzamos. Y nos vamos a cruzar. Sostenemos. Y cruzamos. Nuevamente. ¿Por qué? Porque pues nuestro hilito no nos ha asegurado, no nos ha trancado nuestro hilito. ¿Listo? Mira. Cruzamos. Listo, mira. Acá ya tenemos una parte de nuestra naricita. ¿Listo, mis bellas? Acá sobre el centro ponemos un puntito, ponemos un puntito. Y vamos a cruzarnos por la parte externa. Vamos a abrazar acá nuestro alfilecito. ¿Listo? Y vamos a introducir acá por la parte de nuestra naricita. Acá como cargué buen hilito, entonces yo qué? Yo no necesito cargar ni asegurar porque voy a seguir trabajando con mi mismo hilito. Bajo. Sostenemos. Subo. Por el mismo puntico. Listo. Miren, aquí ya él me aseguró, aquí ya me aseguró una parte, ya saqué una parte de mi naricita. Entonces, me voy a pasar nuevamente cruzando por la parte externa. Y voy nuevamente a pasar por la parte externa abrazando mi alfilercito y entro acá. ¿Listo? ¿Listo? Sostenemos. Entramos nuevamente. Cruzamos. Mira, cruzamos. Este hilito lo vamos a sostener muy bien para que no nos quede suelto. ¿Listo? Para que no nos quede suelto acá nuestro hilito. Y trabajamos de esta forma. Bajamos. Aquí estamos asegurando. Asegurando. Si a la segunda, la tercera vez a ti te tranca el hilito, pues hay veces que no nos tranca a la tercera, a la cuarta. Entonces, eso es de acuerdo a como te tranque a ti tu hilito. ¿Listo? Digamos, acá en esta parte ya tenemos lo que es la parte de nuestra naricita. Voy a acomodar un poquito mi rellenito. ¿Listo? Mira. Aquí, a mí me gusta, pues ir asegurando mi hilito, pues por si de pronto hay algún precáncer o algo, mis bellas, pues entonces tengamos la opción de que ya tenemos asegurada, digamos, esta parte de la naricita que es la que ya trabajamos. ¿Listo? Entonces, es con ese fin que yo vengo y aseguro. A mí me gusta ir asegurando mis piecitas. Bueno, ahora vamos a trabajar lo que son los ojitos y ahí le vamos a trabajar una boquita. No muy grande, sino una boquita, pues más o menos pequeñita, que nos quede como tiernita. Hola, mi Delia. Hola, mis milagros. Gracias, mis bellas. Entonces, por aquí. Ay, ¿qué le pasó al computador? Espera un momento, porque me sacó, me sacó del... Ya. Me sacó de la... Me sacó de la clase. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar nuestros ojitos. Para nuestros ojitos vamos a subir más o menos medio centímetro. Medio centímetro. Venimos y chequeamos que nos queden alineaditos. Venimos acá. Y lo vamos a trabajar a un centímetro, porque vamos a trabajar... Al ojito externo lo vamos a trabajar un centímetro, porque vamos a trabajar un ojito grandecito. ¿Listo? Entonces, a un centímetro. Y a un centímetro, gracias a todas mis bellas que por ahí las veo acompañándome. Gracias a todas las bellas que se van uniendo. Gracias. Espero que nos regalen un me gusta. A que sigan la página de las Madres Artesanas. A las bellas que no conocen mi página, Taller Danilu. Te invito a que nos sigas. A que me des un me gusta. Y a que me acompañes, pues, a la clasicita. ¿Listo? Bueno, acá tenemos bastante hilito. Vamos a trabajar nuestra... Nuestra boquita. Nuestra boquita es de... De acá de la naricita vamos a bajar un centímetro. Entonces, acomodamos un centímetro. Y ponemos dos puntitos para trabajar lo que es nuestra boquita. ¿Listo? Acá vamos a acomodar un poquito nuestro rellenito. Espérate, lo acomodamos. Y ya ponemos nuestros puntitos. Entonces, nuevamente lo hago. Ubico mis puntitos. Un centímetro, dos centímetros de punto a punto. ¿Listo? Me voy a subir a uno de mis ojitos internos. En este caso me subí acá ese ojito. A una milésima me voy a bajar en forma de palita. O sea, ustedes van a sacar rellenito y me voy a bajar aquí a mi puntito donde marqué. Justamente acá, donde marqué mi boquita. Jalo, sostengo y nuevamente subo. Yo subo ¿cómo? En forma de palita. Siempre que paso, hago mi forma de palita para ir sacando rellenito e ir trabajando unos cachetitos muy bonitos. Listo. Sostenemos. Bajamos nuevamente. Es que se tiende a enredar, entonces... Dios mío, porque es que cuando se nos enreda, a veces se nos hace un poco complejo. Listo. Subimos. Mira, nos cruzamos nuevamente, estamos trabajando este mismo puntito. Listo. Mira, aquí el ya me aseguró mi hilito. Me voy a pasar por la forma... Me voy a pasar por la parte externa a mi ojito externo. Mira, hago cruzadita. Justamente acá donde tengo marcadito. Dentro mi agujita. Y me bajo, me bajo sacando lo mismo. Vamos a sacar, mira. Es como si sacaras el rellenito. Y sales justamente ahí a tu puntico. Mira, cruzamos. Jalamos. Jalamos. Nuevamente. Ojito externo. No, estamos trabajando ahorita ojito externo. Estoy trabajando mi ojito externo. Me voy a cruzar nuevamente. ¿Por qué? Porque mi hilito no me ha asegurado. Él me sigue rebotando. Entonces, yo necesito asegurar bien mi hilito. Buenos días. Buenos días por ahí las bellas que se van uniendo. Gracias. Bueno, yo creo que con este hilito alcanzo a trabajar mi ojito externo allá. Entonces, aquí ya mi hilito me aseguró cuando nos pase esto. Acá, ¿qué pasó? ¿Por qué se me ve así? Porque me faltó un poquito de rellenito. Me quedó faltando un poquito de rellenito. Acá en mi piecita. Acá voy a tratar de acomodarlo. Y, bueno, ahorita por la parte interna de acá de la mallita vamos a introducir un poquito de rellenito. Listo. Aquí me voy a pasar a la parte de mi boquita. Aquí justamente donde la tengo marcadita. Entonces, voy a introducir mi agujita y voy a cruzar a mi ojito externo. Lo mismo. Voy a pasar sacando. Mira, me cruzo. Saco. Voy a pasar sacando. Mira, saco. Sostengo a una milésima, me voy a devolver y voy a pasar nuevamente a mi puntito de mi boquita. Listo, mira. Sostengo, subo nuevamente. Jalamos, jalamos y pasamos. Aquí, ya me aseguro, pero este hilito no me alcanza para trabajar mi ojito externo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a pasar por la parte de atrás y voy a venir a asegurar ya mi hilito. Esta parte de mi ojito que ya trabajé, voy a venir y lo voy a asegurar. Vamos a asegurarlo y cargamos hilito. Hola, mi Nadman, mi Andrew, mi Estela. Hola, mi Estela. Buenos días, mi bella. Hola, mi Luisa. Buenos días, mis chicas. Buenos días a todas las bellas que se van conectando. Bienvenidas acá a la página de Madres Artesanas Latinoamericana. Y bienvenidas a mi página Taller Danilú. Las invito a que nos regalen un me gusta, a que nos sigan y activan la campanita de las notificaciones, mis bellas, para que les llegue la notificación de cuando se estén haciendo las clasecitas. Estamos dando inicio a la Maratona Viña. Y entonces, mis bellas, ahorita en la tarde se van a estar presentando más profes para que ustedes estén muy atentas con hermosos proyectos. Listo, por aquí voy a volver nuevamente a asegurar. Ay, ya les muestro que estamos trabajando, mis chicas. Espere, terminamos de armar aquí la carita y ya les muestro el niño que estamos trabajando. Ya se los muestro. Regálenme en un momento y terminamos carita acá y les muestro. Listo, entonces aquí me voy a cruzar. Me voy a cruzar a trabajar mi ojito externo. Ya les muestro el proyecto que estamos realizando. Me cruzo. Sostengo. Nuevamente. Subimos. Ay, se enredó. Como se soltó la piecita, entonces nuevamente sostengo y jalo. Esto es con el fin de que nos quede bien aseguradito. Acá nuestra piecita. Ya les muestro, mis bellas. Ya terminamos acá moldear la carita. Y les muestro que estamos trabajando, que vamos a realizar el día de hoy. Mira, a mí no me ha asegurado porque todavía me sigue mi hilito rebotando. Entonces nuevamente voy a hacer otra pasadita. Hola, mi Dorita. Buenos días. Voy a usar un poquito mi rellenador. Acá, esta parte de acá. Entonces voy a poner un poquito. ¿Por qué? Porque le faltó a la piecita un poquito más de relleno. Entonces aquí acomodamos. Para todo hay solución. Es lo importante, ¿no? Importante es que se pueda solucionar. Como acá le hicimos mallita, entonces acá nos permite. Listo. Y acomodamos esta parte de acá. Listo, mira. Aquí voy a mostrarles lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Bueno, este chiquillo no viene solo, ¿no? Él viene acompañadito, pero el día de hoy vamos a estar trabajándolo a él acá. Entonces espero que me acompañen, que me regalen muchos corazoncitos. Las bellas que no siguen la página. Madres artesanas, las invito a que la sigan, a que leen un me gusta. Y a que estén conectadas toda esta semana. Se van a estar presentando excelentes talleristas. Las invito también a que sigan mi página, Taller Danilu. A que vayan, le den un me gusta y activen la campanita de las notificaciones. ¿Listos, mis princesas? Bueno, a los 500 compartidos vamos a hacer un sorteo, un chocolateadito para las bellas. Pues primeramente tienen que seguir la página. Tienen que haber compartido. Tienen que aparecer, pues, como distribuidora de contenido. La página tanto de la profe Madres Artesanas y también mi página. ¿Listo? Por supuesto, mis bellas. Las bellas que deseen adquirir la moldería de este proyecto. Que él va a ir acompañadito por acá. Va a ir con otros acompañantes. Por el tiempo y todo, no vamos a alcanzar a trabajar sino a él. Porque, pues, ustedes saben que tenemos como una horita y media para poder trabajar. Entonces, solo lo trabajamos a él. Ya nos queda pendiente de trabajar, pues, su complemento. Él va sentadito, él va agarradito. Miren, va acá bien cogidito de su bicicleta, de su triciclo. Bueno. ¿Listo? Desde Ecuador presente. Buenos días. Desde que otro lado nos están viendo. Mis bellas, perdón. Hola, mi Luisa. Hola, mi Dianita. Mi Paulina. ¿Lista, mis bellas? Bueno, vamos a sacar una boquita. Por aquí, vamos a sacarle la boquita. Vamos a sacar una boquita muy, como les digo, muy tiernita. Aquí acomodamos nuestro algodoncito, nuestro rellenito. Y venimos a sacar boquita. Entonces, más o menos a medio centímetro. Me voy a bajar. Voy a trabajar a medio centímetro porque, como les digo, es una boquita muy pequeñita. Ahora, ¿listo? Voy a ir a asegurar acá. Ustedes dirán, pero ella, ¿por qué asegura tanto? Porque, como les decía, a mí me gusta ir asegurando las piecitas. A mí me gusta ir asegurando las piecitas para que mis bellas, por si tenemos, pues, algún inconveniente o algo, pues, ya tenemos la parte que trabajamos aseguradita. Ya, pues, podemos cortar y trabajar, pues, nuestras otras piecitas. Piecitas. ¿Listo? Entonces, por aquí, me voy a salir acá mi puntito rosadito. Voy a salir acá a este puntito. ¿Listo? Salí a este puntito. A una milésima de mi puntito, me voy a subir, no voy a jalar tanto porque no voy a marcar mucho, sino es algo muy mínimo. Me voy a salir, ay, salí mal. Acá la parte de arriba, mire, acá la parte de arriba. A una milésima voy a salir acá donde tengo mi alfilercito amarillo y voy a pasar por la parte externa, o sea, voy a hacer como una onda, ¿sí? Y nuevamente salgo acá a mi puntito. ¿Listo? Mira, como una onda hago acá. Por maratón, mis bellas, porque estamos, pues, acá en, en, mira, algo muy mínimo vamos a jalar. ¿Listo? Algo muy mínimo. Nuevamente introducimos y vamos a pasar ya solo al puntito de arriba. Vamos a cruzar solo al puntito de arriba. Así saca con cuidadito. Ay, no quiere, mira, con cuidadito jalo. No voy a jalar mucho. Mira, incluso aquí ya él me aseguró. Y yo como no necesito trabajar una boca tan marcada, entonces vengo acá, acomodo mi algodoncito, saco un poquito acá el labiecito y ya la trabajo así. ¿Listo? Ya aquí me voy a ir a los puntitos de atrás y voy a asegurar. Ya miramos cómo vamos con nuestro hilo para trabajar nuestros ojitos. Yo creo que con este hilo alcanzo a trabajar una parte de mi ojito. Ay, se enredó. Es estos precáncer que me gusta evitar cuando se me, cuando voy asegurando piecitas. Hola mi Dalí, buenos días. Listo, aquí aseguramos. Y voy a trabajar unos ojitos. Este es el proyecto que estamos trabajando para las bellas que se están uniendo. Espero que me ayuden a compartir, que me regalen mucha lluvia de corazones. Entonces, que vayan a mi página, me den un corazoncito, me sigan. Y acá en la página de la profe Madres Artesanas Latinoamericanas, las bellas también, un corazoncito, sigan. Y toda esta semana van a estar excelentes talleristas aquí, mis bellas, para que estén súper conectadas. Listo, vamos a trabajar estos ojitos. Por aquí. Voy a ubicarlos. Ay, no, espere que aquí me saltó un pasito. Bueno, aquí me voy a pasar aquí, a mi puntito de mi ojito externo. Me voy a cruzar acá al ojito externo. ¿Listo? Entonces voy a subir a mi ojito externo. Y voy a hacer un pequeño, como ustedes ven que la carita acá está como muy plana. Entonces voy a sacar un poquito mi tabique. Entonces, me vengo acá a mi ojito externo y voy a hacer unas pasaditas, unas cruzaditas. Salgo acá, mira, cruzo acá a mi otro ojito externo. Mira, jalo. No vas a jalar mucho, sino que vas a hacer un pequeño jaloncito. Las bellas que deseen. Bueno, a los 500 compartidos vamos a hacer una chocolatidad. Las bellas que deseen. Adquirí la moldería de este proyecto. Como les digo, este proyecto no viene solito. Pues ahorita por el tiempo y todo lo vamos a trabajar solo a él. El bien acompañadito. Entonces ya yo por el interno pues les regalo la información de que es lo que vamos a estar trabajando con este arreglo. ¿Listo? Mira. Jalamos. Aquí ya nos va saliendo un poquito nuestro tabique. Ya las bellas que deseen adquirir la moldería de este proyecto me escriben al interno. Yo les doy la información. Y pues para las que deseen. ¿Listo, mis bellas? Va a estar en súper descuento porque pues estamos en una maratón. Ustedes saben que cuando hacemos maratones los proyectos están en súper descuento. No sé, acá como no podemos dar precios entonces pues no les puedo decir. Pero todas las que conocen mi trabajo y todo pues igual saben que cuando hacemos maratones y cuando yo saco un proyecto en lanzamiento pues se les está en súper descuento de lanzamiento. ¿Listo? Mira. Aquí vamos sacando tabique. ¿Listo? Queremos sacar un poquito de tabique. Voy. Mi hilito me tiene que asegurar, me tiene que trancar aquí mi hilito. ¿Listo? Mira. Aquí ya me aseguró. Aquí ya me aseguró. Me voy a la parte de mi mallita. Acá donde trabajé mi mallita. Y ahora sí vengo con mis ojitos. Y los voy a ubicar. Ay, los estaba poniendo al revés. Una vez le puse a un muñeco los ojitos al revés. Pero yo lo mostré, todo lo hicimos y ninguna de las bellas se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que le había puesto. Trabajamos, bueno, de todo. Nuestro proyecto lo bendito, chicas. Cuando de repente una de ellas me dijo, profe, pero es que los ojitos se le ven como raros. Están al revés. Pues los ojitos nos quedaron al revés. Listo. Acá ponemos nuestros ojitos. Acá como nuestros ojitos nos quedan muy saltaditos, vamos a bordar. ¿Listo? La parte externa del ojo se jala, mis. Eh, sí. Los ojitos internos. Cruzamos de ojito interno a ojito interno. Trabajamos ojito interno, ojito interno, para sacar un poquito de tabille. ¿Listo, mi Dorita? Hola, mis Seleni. Buenos días, mi Marcela. ¿Usted vende ojitos? Claro que sí, mis bellas. Ustedes saben que yo tengo todos los insumitos para vender. Es que estamos en casita ajena, entonces, pues, aquí no se pueden decir nada, mis bellas, pero ustedes me escriben y con gusto yo les envío el catálogo para que ustedes lo puedan chequear. Al interno, por ahí alguna vez ya les regala mi número de contacto. Por aquí está mi número de WhatsApp, más 573142744820. Este es mi número de WhatsApp, mis bellas. Estas son mis redes sociales, para quien guste, pues, con mucho gusto se pueden comunicar. ¿Ah, mis bellas? Bueno, entonces, aquí vamos a salir. Con estilito alcanzamos a trabajar un ojito. Entonces, aquí, yo lo voy a marcar así, ¿listo? Yo lo voy a marcar con mi ojito puesto. Si ustedes tienen el eferito, lo marcan, lo quitan y lo van bordando. Yo lo voy a bordar así con mi ojito puesto. Entonces, yo voy a salir y voy a irlo bordando. Pero acá, ¿qué vamos a hacer? No vamos a trabajar el ojito, no vamos a jalar mucho. Acá no tenemos que jalar mucho nuestro ojito. Acá no vamos a jalar mucho porque, pues, nos va a quedar muy hundido. Entonces, vamos a hacer un pequeño jaloncito. Hola, Minora Alba, buenos días. Vamos a compartir. Si recuerdan, mis bellas, que a los 500 compartidos, pues, hacemos una chocolateada. Las bellas tienen que ser distribuidas de contenido. Tienen que seguir la página de Madres Artesanas. Tienen que seguir la página de Taller Danilú. Y, pues, tienen que estar muy activas acá, pues, en nuestro chat. ¿Cierto, mis bellas? Las bellas que hacen acril y la molería ya se comunican por el interno a mi WhatsApp. Mira. Algo mínimo. No estoy jalando mucho porque si tú jalas, entonces te va a quedar muy hundido el ojito. Vamos bordando. ¿Listo? Igual aquí cuando tú vas por esta parte interna bordando, aquí vas a sacar otro poquito de tabique. Creo que me va a dar justamente mi hilito, me va a alcanzar para bordar el ojito. Mira. Mira cómo nos va formando ahí. Max, perdónenme, pero está profundo Maximiliano. Para las bellas que no saben quién es Maximiliano, es nuestra porcelana acá del taller, que es el perrito, que es un perrito puro. Mira. Si ves cómo nos va formando, cómo se ve diferente este ojito a este ojito, que pues está simplemente saltadito. Hola, mi Angélica, buenos días, mi bella. Gracias, mis bellas, por estar ahí. Gracias. Bueno, este ojito, pues tampoco lo podemos dejar. Yo simplemente lo que hice fue sobreponerlo para bordarlo, porque pues él tenemos que asegurarlo con nuestra... A pesar de que él venga con su pegante, hay que ponerle un poquito de nuestra silicona. Ay, se me anuda ahí, bueno. Igual aquí no me va a afectar, porque pues aquí va puesto el cabellito de él. Listo, ahora vamos a trabajar nuestro otro ojito. Llegando, aprendiendo y compartiendo. Gracias, mi bella, súper compartido. Gracias, mi Seleni. Gracias, mis chicas. Gracias, gracias. Regálanos una lluvia de corazones. Si les está gustando la clasecita, nos regalan una lluvia de corazones. Nos ayudan a mover ese chat, mis bellas. Que le digas, pues, que nuestro videíto rote. Y que lleguemos, pues, a muchas más personitas. Para que se enteren de esta hermosa maratón que se está empezando el día de hoy. 3 de noviembre, yo estoy abriendo la apertura acá, pues, de este evento. Entonces, espero que les guste, mis bellas, este proyecto que estamos trabajando. Espero que lleguemos a más de las compartidas. Y así mismo, pues, podemos chocolatear. Las bellas que deseen, pues, adquirir ya la moldería conmigo, con mucho gusto. Se pueden comunicar por aquí a nuestro WhatsApp. Más 57, 314-274-4820. Y con gusto, pues, les regalo la información. Recuerden que este chiquito va acompañado, ¿no? Es que es muy corto el tiempo que, pues, uno puede trabajar. Acá ustedes saben que esto se va, pero volando. Aquí voy a hacer lo mismo. Me voy a bajar bien. La idea es que nos quede bien bordadito él, ¿no? Entonces, aquí vamos a bajar. Y voy a ir bordando. A ir bordando mi ojito sin necesidad de jalar tanto. Simplemente son unos pequeños jaloncitos para darle un poquito de hundimiento para que, pues, nuestro ojito no nos quede tan saltadito. Profe, buenos días. Primera vez que la veo. Me dice una bella, Roxana. Se llama... No... No la veo. Ay. No la veo. ¿O será la primera vez que la veo? Bienvenida, mi bella. Bienvenida acá a la página Madres Artesanas. Bienvenida a mi página Taller Danilú. Mi nombre es Leidy, mis bellas. Listo. Vamos bordando todo nuestro ojito. Ay, santo Dios, se enredó. Hasta acá llegó la dicha. Yo lo soplo. Hay veces que sí me funciona. Pero hay veces que no. Ya nos desenredo. Mi seguidora de corazón a compartir. Gracias, mi... 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 Mi ros... Mi rosquita. Ay, mi profe, gracias. Ay, espérate. Hay que bordarlo bien para que nos quede bien bonito. ¿No? Vamos bordándolo muy bien para que nos quede muy bonito nuestro ojito. Nuestra carita, pues, nos va a dar otra... Nos va a dar otra... Como más vida. Se va a ver más bonito. ¿Listo? Que dejemos nuestro ojito, pues, como sobrepuesto. Bueno, aquí ya terminé de bordar mi ojito. A veces puede ser un poquito de morado, pero, pues, nos va a quedar algo muy bonito, ¿no? Que esa es la idea. Aseguramos por acá. Aseguramos. Y vamos a darle colorcito acá a nuestra carita. Voy a hacer un... Un... Mi profe... Listo, mira. Aseguramos. Ay, yo no he puesto a calentar por acá mi... Mi cosita. Entonces, vamos a traer por aquí mis bellas. Les muestro para las bellas que se están uniendo. Ay, el día de hoy estamos trabajando a este pequeñito. Es muy hermoso. Entonces, espero, pues, que se animen a compartir para que se puedan llevar una chocolateada. Y las bellas que les den, pues, adquirirlo. Con gusto se comunican por acá a nuestro WhatsApp. Con mucho gusto. Mis bellas. Bueno, traemos aquí nuestros... Nuestras... Mis bellas corazoncitos. Regálenos una lluvia, corazones. Un me gusta acá a la página Madres Artesanas. Un me gusta a mi página Taller Danilú. Un corazoncito. Recuerde que la bella que, pues, sea ganadora. Tiene que haber compartido. Y tiene que seguir tanto la página de Madres Artesanas. Como la página de Taller Danilú. Listo. Por aquí, entonces. Voy a trabajar allá. Vamos a darle colorcito. ¿Listo? ¿Qué tamaño es el ojito? Todo es, digamos, el ojito. Todo lo que va a la moldería. Yo les envío en el PDF. Les envío, pues, la plantillita para las bellas que deseen trabajarlo pintadito. Pues, tengan su plantillita. ¿Listo? Esta o la pueden, pues, sacar y hacerlo de forma caserita. Y esto vamos a tomar por aquí. Voy a darle colorcito. Necesito que la parte acá de mis cacheticos que me den buena, me resalte. Darla ahí a Taller Danilú y a la página Madres Artesanas. Listo. Ya cuando tengo esto, con este mismo, que ya he pasado mis cacheticos, voy a unificar mi tono sobre toda la carita. Sobre toda la carita. Voy a unificar el tonito. Ahí la voy. No voy a cargar más, sino que voy a unificar. Listo. Así. Ahora voy a tomar, a cargar más. Y voy a marcar acá mi boquita. Acá estoy marcando mi boquita. Marco mi boquita. Listo. Ahora vamos a pegar bien los ojitos para darle profundidad a nuestros ojitos. Sostenemos. Midorita, mi milagros, gracias. Sostenemos. Hacemos lo mismo acá. Y sostenemos. Hacemos presión. Tengo que taparla porque si no se nos seca. A mí se me secó la que tenía. Ay, se me iba untando acá mi ojito. Listo. Ahora sí voy a tomar. Mi brochita. Y voy a darle un poquito de profundidad aquí a mi ojito. Entonces tomo con cuidadito. Y voy dando con cuidado un poquito de profundidad al ojito. Lo mismo le hacemos al otro ojito. Y lo mismo le hacemos al otro ojito. Ay, auxilio. Auxilio con el ojo. Bueno. Listo. Entonces aquí ya tenemos una parte de nuestra carita trabajadita. Vamos a dejarla a un ladito para trabajar lo que es el cuerpito. Bueno. Ay, Dios mío. Yo tengo hasta qué horas es mi transmisión. Mira, nueve. Diez. Hasta las diez. Diosito. Por ahí está la profe. Me ayudan. Diez. Diez y media. Creo que es mi transmisión. Igual. Si es hasta las diez o nueve y media. Bueno. Pero si es hasta las diez. Tengo una horita todavía. Yo creo que alcanzamos. Bueno. Aquí a mis manitos. Antes de. Guardar mis manitos. Esta piecita de mis manitos. Entonces. Yo. Voy a cerrar toda mi piecita. La marco. La cierro. Pongo mis puñitos hacia la parte de arriba. Hago una pequeña abertura. Para dar vueltica a mi piecita. Relleno muy bien. Hago mallita. Y alambre. Alambre dejo un medio centímetro. Para poderlo anclar a lo que es nuestro cuerpito. Y así nos quedan nuestras manitos. Entonces aquí. Tomamos un poquito. Y vamos a dar un poquito. De tono. Aquí. Vamos a resaltar nuestras manitos. Lo que es la parte de acá del puñito hacia abajo. Listo. Lo que es la parte del puñito hacia abajo. Vamos a darle un poquito. De color. Mi narmar. Gracias. Buenos días. Mi lady. ¿Cómo estás? Gracias mi bella por estar aquí. Bien. Gracias a Dios. Papito Dios nos dio la oportunidad de presentarnos el día de hoy. Acá en la página de Madres Artesanas. Y acá estamos realizando un hermoso proyecto para las bellas que se van uniendo. Mira el proyecto que estamos trabajando el día de hoy. Acá en la página. Recuerden mis bellas que este chiquito viene pues acompañadito. Porque mire acá a lo que hay ese espacio para poder decorar. Entonces él va ahí con unos integrantes. Que va ahí muy. Va a quedar muy hermoso este proyecto. Recuerden las bellas que si llegamos a los 500 compartidos. Vamos a hacer chocolateada. Y las bellas que desean adquirir este molde pues en descuento de maratón con mucho gusto. Se pueden comunicar a mi whatsapp. Más 57 314 274 4820. Por acá está. Y con mucho gusto yo les colaboro. Mira. De la parte del puñito hacia abajo. Hacia abajo. Ustedes dirán no, pero eso no se ve. Sí se ve chicas. Sí. Sí cambia la pelita. Sí nos cambia. Dándole este. Esta. Esta sombreadita. Acá ella nos cambia. Nos va a quedar más bonita. Listo. Ya tenemos acá nuestras dos manitos. Entonces. Nos vamos a venir con nuestro cuerpito. Vamos a compartir chicas. Compartan. Si quieren una chocolateada hay que compartir. Hay que compartir. Tienen que seguir la página Madres Artesanas. Dale me gusta. Tienen que seguir la página Taller Danilú. Darle me gusta. Para que tú puedas ser una feliz ganadora. ¿Listo mi bella? Bueno. Aquí vamos a trabajar el cuerpito. Para el cuerpito de él. Vamos a. Son dos piecitas que tú vas a coser totalmente. Dejas una abertura acá en la parte de arriba. Después de rellenar vas a sellar para que te quede así. Para. Perdón. Para el cuerpito. Digamos esta tela tiene una mínima elongación. Cuando tiene una mínima elongación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar las elongaciones hacia los laditos. ¿Listo? En el caso de que trabajes una telita como la que yo estoy trabajando. Que tiene una mínima elongación. Esto es en cuanto a nuestro cuerpito. Para trabajar lo que son los piecitos de él. Vamos a trabajarlos alambraditos. Bueno. Entonces aquí vamos a coger un. Un hilito negro. Vamos a tomar un hilito negro. Vamos compañeras. Sigan compartiendo para llegar a la meta. Las voy leyendo por aquí mis bellas. Yo veo a Milagritos. Yo veo a Luisa. Y los otros ojitos que están por ahí. ¿Quién más está por ahí? Desde que parte. Bueno. De que parte de Colombia. Y de que otro país nos están viendo. De que país nos están viendo mis bellas. Cuéntenos. A mi Danita. A mi Dorita. Gracias mis bellas. Aquí que vamos a hacer mis bellas. Con esto. Con este zapatico. Este zapatico de él. Son dos piecitas. Que tú vas a coser. Acá la parte de arriba. Que hay este para trabajarlo alto. Yo lo trabajé a dos piecitas sencillito. Entonces necesito darle pues. Un algo diferente. Un toque diferente. A la terminación de mi zapatito. Yo lo trabajé acá. Lo corté como. Con una tijerita de onda. Trabajé acá esta parte. Para que me dé un adorno muy bonito. Para lo que son los piecitos de él. Sus medias en este caso. Que estamos trabajando para él. Es una piecita. Que tú vas a coser. Y la vas a trabajar. De esta forma. ¿Cómo la vamos a ubicar en nuestros piecitos? Lo que es la parte de la costura. De nuestra media. Recuerden. La vamos a ubicar hacia la parte interna. Entonces en el momento en que tú la pegues. Al zapatico. Vas a tener presente el zapatico derecho. Y el zapatico izquierdo. ¿Listo? Entonces acá ya está. Costurita interna. Entonces esta costurita. Iría hacia este lado. ¿No? Entonces acomodo acá. Mi media. La acomodo. Acomodo bien mi piecita. Sobre la parte de acá. Como de el taloncito. Como a mitad de mi zapatico. Voy a ponerlo así. Ubico acá. Mi costurita. Vengo a ubicar acá costurita. ¿Y qué puntadita voy a trabajar acá? Una puntadita envolvente. ¿Listo? Es como una puntadita. Acá aseguramos. Mi piecita. Voy a sostenerlo acá con un alfilercito. Y voy a hacer una puntadita envolvente. A esta piecita. Envolvente. Ya les digo por qué. Vamos pegando. Bien hacia la parte de abajo. ¿No? Aquí va hacia la parte de abajo. No lo van a pegar arriba al bote. Sino abajo. Hola, mi esmeralda. Hola, mis bellas que se van uniendo. Ya en un momento les muestro el proyecto. Ay, espere que se me anudó. No. No se vaya a anudar porque ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Como para que se me vaya a anudar. Listo. Acá no voy a terminar sobre esta parte. Sino que me voy a pasar a la parte de el frente de mi zapatico. Entonces me vengo. Acá. Listo. Dejo mi piecita y voy a coger un alambrito. Estamos realizando este proyecto, mis bellas. Estamos realizando este proyecto el día de hoy. Recuerden que este proyecto es un proyecto complementario que por acá va a llevar pues otros acompañantes. Ya pues la información se las doy a linterno. Ay. No quiere. No se quiere quedar allá. Vámosle por acá. Aquí con nuestra, nuestro alambrito vamos a tomar un alambrito. Esta parte vamos a coger siempre aquí nuestra puntita y vamos a dar un pequeño piquetico hacia la parte interna. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Acá voy a tomar mi zapatico y voy a medir. Voy a medir. Y voy a dejar hacia la parte de arriba más o menos unos dos centímetros para poderlos anclar a mi cuerpito. Voy a trabajar dos centímetros. Hago lo mismo acá. Ya teniendo mi medida, pues voy a hacer lo mismo con mi otro piecito. Voy a sacar la misma medida. Recuerden mis bellas, mi número de whatsapp más 57 314 274 4820 para las bellas de pronto que deseen adquirir la moldería. Que está en promoción de maratón. Con mucho gusto se pueden comunicar a mi whatsapp. Sí, llegamos a más de 500 chocolatías. A los 500 chocolatías compartidos vamos a hacer chocolatías. ¿Listo mis bellas? Bueno, ya teniendo acá nuestros dos alambritos, vamos a tomar nuestro algodoncito. Y vamos a coger nuestro algodoncito y vamos a introducir nuestro rellenito. Vamos a irlo acomodando. Que necesito que la parte de acá me quede bien rellenita. Entonces me voy con mi relleno y lo acomodo aquí muy bien. ¿Listo? Bueno, la verdad mis bellas que pues por el tiempo yo no alcancé a darle pues una puntadita decorativa y todo acá lo que son los piecitos. Ustedes ya con más tiempito y todo, ustedes toda esta piecita del zapatico le van a hacer unas puntaditas muy bonitas, unas puntaditas decorativas para que el proyecto nos dé un poco más de vida. ¿Listo? Esa es la idea que le pongamos más detallitos al proyecto. Entonces esos zapaticos así bien bordaditos nos quedan súper hermosos. Max, quieto. ¿Listo? Aquí, ¿qué voy a hacer? Ya voy a coger mi alambrito y me voy a pasar acá. Entonces me voy bien a la parte de acá a la puntita de mi zapatito. Acá esta parte no lo voy a pasar acá derecho, sino que voy acomodándolo y le voy dando formita aquí, aquí, hasta acá. Ahí, ¿listo? Tengo que darle formita con mi alambrito. Voy a darle formita con mi alambrito. Se me pierde el algodón. Y sigo introduciendo acá mi rellenito, perdón, mi zapatico. Vamos acomodando el relleno de mi zapatico. Más. El zapato debe quedar duro. Esta parte de acá nos tiene que quedar bien rellenita la parte de la puntita. Listo, mira. Ahí vamos acomodando nuestro rellenito. Hola, mi Lorena. Buenos días. Ay, mis bellas. ¿Qué pasó con ese chat? Que lo veo quieto. Veo quieto ese chat. Veo quieto ese chat. Y esa pantalla está triste porque no hay ni una lluvia de corazones por ahí en esa pantalla. Recuerden darle, seguir a la página de Madres Artesanas. Recuerden seguir la página de Taller Danilu. Mi nombre es Lady. Para las bellas que no nos conocen, mi nombre es Lady. Recuerden seguir también la página Taller Danilu. Y darle un me gusta, seguirnos, activar la campanita de las notificaciones. Para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Mis bellas, en mi página hasta el día de hoy tenemos en promoción nuestros farolitos que están acá en la parte de atrás. Mira, tenemos esta colección de farolitos que hasta el día de hoy son 11 diseños que están disponibles, mis bellas, en promoción. Es que estoy trabajando y en su clase, mi esmeralda. Ay, qué bella mi princesa. No, te agradezco enormemente. Sí, yo sé que muchas de las princesas, pues, no pueden estar completamente, pero están ahí apoyándome. Porque yo sé que, pues, es temprano, estamos laburando. Pero yo sé que ustedes me ayudan ahí. Me regalan su corazoncito, su like. Acá en horas de la tarde se va a estar presentando la profe Marixa. Marixa. Entonces, para que ustedes también estén muy conectadas, toda esta semanita se van a estar presentando diferentes profesoras para que las acompañen y aprovechen, pues, adquirir conocimientos de todas. Las aprendemos y todas están preparando unos hermosos proyectos para traerles mis bellas. Aquí en el momento que yo estoy metiendo mi rellenito, tengo que hacer que mi piernita me quede de forma uniforme, ¿cierto? Entonces, voy poniendo rellenito, tanto en la parte de arriba, tanto en la parte de abajo. A mí casi no me gusta, por lo general, trabajar, rellenar y después poner el alambrito. El alambrito no me parece más, pues, más a mi forma de trabajarlo, me gusta así. Tiene que ir bien relleno hasta acá la parte de arriba. Hasta acá la parte de arriba vamos a rellenar sus medias. Estas son las medias, estas son las medias de él. Mi Karina, mi Delia, gracias. Gracias, mis bellas, que están ahí súper conectadas. Lista, cuando ya llegamos acá a la parte de arriba, porque pues tampoco necesitamos dejar unas piernas súper apretadas, sino unas piernas moldeaditas. Entonces, vamos a tomar, primeramente, acá en la parte de abajo, como tenemos nuestra agujita así, ¿cierto? Hicimos puntadita envolvente, vamos a jalar. Vamos a jalar aquí y vamos a asegurar. Listo, vamos a asegurar. Mis bellas, las bellas que deseen adquirir el proyecto que estamos realizando el día de hoy en descuento, pues, por lanzamiento y por maratón. Recuerden que este proyecto viene acompañadito. Ustedes me escriben al WhatsApp. Por acá está, más cincuenta y siete, tres catorce, dos setenta y cuatro, cuarenta y ocho veinte. Y con gusto yo les regalo la información, porque por acá no podemos dar ningún tipo de precios. Acá la profe no se puede dar precios, entonces no les puedo decir nada. No les puedo decir nada, mis bellas. Pero ustedes saben, mis bellas, que yo en maratones y en proyectos de lanzamiento salen súper económicos los proyectos para las que siempre aprovechan, pues, estas promociones, ¿no? Ay, yo voy a tomar un poquito de agua mientras que ustedes me regalan una lluvia de corazones. Aquí voy a tomar una agujita blanca para... Sí, mi esmeralda. Ya después de haber asegurado aquí mi piecito, me vengo por la parte interna donde puse acá. Mi puntadita, vengo, aseguro. Aseguro. Ya le di link, gracias, ya me diste mi line, mi margarita, gracias. Espero que me regalen su line y que me sigan las bellas que no me siguen. Bueno, listo, mis bellas, aquí, ¿qué hacemos? Vamos a dar puntadita envolvente acá todo alrededor, a la media. Entonces, tomamos y vamos dando, mira. Vamos haciendo puntadita por todo el bordecito. Hola, mi lucerita, buenos días. Buenos días, mis bellas. Este proyecto va a quedar muy hermoso porque, como les digo, es un proyecto si ustedes... Bueno, a mí me gusta siempre darle opciones a todas, ¿no? Yo no me quedo solo con una opción, así como lo hicimos con las esferitas. Las bellas que pueden trabajar las esferitas, la trabajan esferitas. Las bellas que no les enseñas en las esferitas en yute. Entonces, igualmente vamos a hacer con este proyecto. Igualmente vamos a hacer con este proyecto, aunque pues ella se consigue muy fácil, pero igualmente lo vamos a hacer con las bellas que pronto no tienen la oportunidad de conseguir este accesorio. Lo vamos a trabajar. Yo se los voy a enseñar este que vamos a trabajar acá, que estamos realizando el complemento este. Vamos a trabajarlo en otro material para que todas, no solo las de Colombia, sino las de otros países también lo puedan trabajar. Entonces, ya saben, mis bellas, para que se animen a adquirir este proyecto. ¿Listo? Mira, este es el proyecto que estamos realizando el día de hoy. Las que no, yo con gusto les voy a enseñar a trabajarlo. O sea, aquí vamos a hacer... Cuando ya yo termine, hago el complemento este y este lo vamos a montar en otro proyecto para que lo puedan trabajar todas. Jalamos, aseguramos y ya recogemos, aseguramos. A mí me gusta darle opciones, no es... Si ustedes lo pueden trabajar en él, lo trabajan con ese accesorio. O si no, pues vamos a trabajarlo en otro que también les voy a enseñar a hacer. Y por supuesto, pues para que lo trabajen, yo se los tengo que enviar en los PDFs para que ustedes lo puedan realizar, ¿no? Así como los farolitos, les di la opción, las bellas de otros países que no consiguen la esferita, pues lo trabajan en la esferita que les enseñé a hacer de Yule. Listo, mis bellas. Acá aseguramos, por aquí a mí me gusta poner un puntito. Le pongo a mi media, un puntito. Se me acabó la silicona. Y ya tengo acá lo que es mi primer piecito. Ahora sí voy a... Voy a... Trabajar, no alcancé, pero ya las manitos sí las traigo rellenitas. Me falta rellenar el otro piecito y ya vamos a montarlo a nuestro cuerpito. ¿Debemos tener distribuidor de contenido, chicas? Sí, deben tener distribuidor de contenido. Tienen que seguir, pues, la página de Madres Artesanas y la página Taller Danilo para que en el momento en que se haga la chocolateada, pues la bella que, pues, gana, tiene que cumplir, pues, como con esta regla. ¿Listo, mis bellas? Entonces, vamos a mover esos deditos, mis bellas. ¿No les está gustando el proyecto? Ok, cuéntenme. Cuéntenme por el chat de qué parte nos están viendo. De qué... Mira, aquí voy a hacer rápidamente. Ya les voy. Voy a hacer el piecito para poderlo empezar a armar. ¿Listo? Es eso. Mira, acá yo siempre... Entonces, el primer rellenito que paso lo voy a acomodar muy bien acá. ¿Cómo se tiene distribuidor? Yo comparto y se me va a mi otra página. Mi bella, no, el distribuidor de contenido, pues, cuando, como tú compartes, ahí te aparece, pues, la insignia del compartido. Digamos, tú puedes observar ahí a la señora Lucero. Ella tiene ahí la insignia, que es como un muñequito que tiene la flechita de compartido. Esa es la insignia de compartido. En el momento en que nosotros hacemos las compartidas, nos aparece. Vengo acá con mi alambrito y lo voy a acomodar. Ahí la bella, milagros, nos está diciendo que comparten tu perfil como modo público y en varios grupos, y te aparece la insignia. Acomodo, acá vengo, acomodo. Mi alambrito para que él me quede bien. ¿Listo? Hola, mi Llorema, buenos días, mi bella. Qué rico que estés por aquí. Ay, espera que es que se me enreda el hilo que tengo en el zapatico para ahorita, pues, asegurarlo. Es que sí, muchas veces, cuando a veces hacemos compartidas y no lo compartimos como modo público, no nos aparece. Y si compartimos en grupos y no nos han como aceptado, entonces tampoco, pues, aparece. O sea, tiene que ser como modo público para que cuente el compartido. Mira acá, hay que sacar muy bien la parte de la costurita, ¿no? Cuando usted está acomodando el rellenito, usted va atacando. ¿Cómo estás, mi Llorema? ¿Cómo estás, mi Llorema? Él intenta coger otro rumbo. Hay que ir acomodando las mediacitas de que nos quede de forma, pues, parejita. Que nos queden de forma parejita, que nos queden uniforme para que nos queden muy bonitas nuestras medias. Hola, mi María, buenos días, mi Margarita, mi Maricruz. Ya, yo cambio, yo, perdónenme, pero yo a veces, así le voy rápido y yo dije, yo dije, mi María, y es mi, eh, eh, mi María Cruz, sí. Buenos días, mi Pilar. Mi Dalí, mi Lorena. Ya tengo distribuidor de contenido. Bueno, mi, 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 mi Delia, mi Delia sabe desde que yo, fue el primer ojito que apareció acá, mi Delia. Mi Delia fue la primera personita que, eh, apareció acá en el, en el, en el, cuando le di iniciar al vivo, fue la primera personita que apareció. Y está ahí súper, eh, activa en nuestro chat. ¿Qué muñeco estamos haciendo, mi linda? Ya te muestro. Ay, es que lo tengo por acá atrás. Ya lo puse por acá. Estamos realizando este chiquito el día de hoy. Él va, mira, él va, es súper, súper bello, ahí en la, en la bicicletica va cogidito, muy juicioso, porque él va acompañado. Entonces, estos chiquitos van en un, están contentos y están ahí dialogando. Entonces, por eso él va acomodadito de esta forma. Faltan sus, sus otros integrantes para que lo acompañen. Listo, mis bellas. Recuerden, mis bellas, que este proyecto no es sólo él, sino que él va acompañadito y este proyecto está en descuento de lanzamiento y, pues, en descuento de maratón, que estamos acá como invitadas en la página de la profesora, eh, madres artesanas. Entonces, mis bellas, para que ustedes aprovechen y lo puedan adquirir, pues, a un precio súper cómodo. Y las bellas, que cuando lleguemos a nuestros 500 compartidos, comentarios, vamos a chocolatear. Tiene que ser distribuidor de contenido, tiene que seguir la página Madres Artesanas y tiene que seguir nuestra página Taller Danilo. Listo, mis bellas. Entonces, ya aquí voy a jalar, jalar y aseguro. Aseguro. Aquí aseguro. Y ya está. Y ya está. ¿Lista? Bueno, ya aquí tenemos aseguradito nuestro piecito, entonces vamos a asegurar la parte de arriba, vamos a la parte de la costura, aseguramos. Y hacemos puntadita aquí envolvente, acomodamos rellenito y pasamos, pasando. Recuerden mis bellas, no se les olviden, darme un me gusta en mi página Taller Danilú, seguirme, regalarme por allá muchos likes, un comentario, me dejan un comentario. Y acá en la página de Madres Artesanas, darle me gusta, seguirla, regalarnos muchos comentarios, muchos compartidos y acompañar a todas las profes que se vienen presentando durante esta semana en esta maratón, mis bellas, para que estén ahí súper conectadas. Entonces, jalamos, jalamos, aseguramos, ahí se soltó. Acá cuando jalamos hay que tener en cuenta que no se nos suelte nuestro hilito, aseguramos. ¡Ay Dios santo! Ahora se hizo un nudo ya llegando yo al final. Es que esos nuditos son así, son así, ellos son así. Por eso a mí me gusta cada puntadita que voy dando, tratar de irla pues acomodando para que ella no se vaya a hacer esos nudos que a veces son tan molestos. Ya doy otra puntadita. Y terminamos acá con nuestra, nuestra media cita. Listo, bueno. Entonces aquí ya tenemos, este zapatico me quedó. Hay que acomodar bien el alambrito para que nos quede bien hacia acá la parte del zapato, mira. Este me iba quedando como muy acá, porque no se acomodó bien. Listo, bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armarlo. Hasta ahí todo entendido. Sí, ¿qué les ha parecido la clase? Sí, si les ha gustado. Profe, perdón la pregunta, ¿qué precio tiene el marido? Mi bella es que acá no puedo dar precios. No puedo dar precios porque pues esas son como las reglas que hay acá en la página. No se puede dar precios. Entonces, pero ya ustedes para los precios me escriben acá al WhatsApp, más 57, 314, 274, 4820. Al interno, con mucho gusto, pues yo les regalo los precios, mis bellas, y ya pues para otros países y para acá Colombia. Porque pues aquí no, por las reglas de la página no se pueden dar. Listo, bueno, vamos a armar. Aquí para nuestra carita vamos a necesitar una brochetica. Yo uso esta brochetica. Esta es una brochetica de las brocheticas delgaditas. Ella no es gruesa, no, es la normalita o un pincho, no sé cómo se llama pues para otros países. Listo. Acá por la parte donde hicimos nuestra mallita vamos a introducir nuestra brochetica y vamos a salir a unos 2 centímetros de donde está el margen de nuestra costura. Ahí, profe, tengo tiempo todavía, ¿sí? Porque yo voy hasta ahora a armar. Subimos y pasamos. Aquí no hay necesidad de romper, pues porque por la misma telita nos va a pasar, porque pues por la puntita pasamos. Listo. Y acá tenemos nuestra carita. Van a estar en súper, o sea, van a haber unas excelentes talleristas para que ustedes estén ahí súper conectadas, mis bellas. Súper conectadas. Bueno, eh, 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 ¿qué hice mi agujita? Voy a trabajar acá. Vamos a pegar la cabecita al cuerpo. Gracias a mi profe, pues por haberme hecho esta invitación acá a la página Madres Artesanas, encantadísima de estar participando acá, mi profe. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Aquí vamos sobre todo el centro de nuestro cuerpito. No vamos a romper mis bellas, porque pues aquí pasamos una costurita. Entonces vamos a tratar de sacar el espacio y de introducir acá. De introducir nuestra cabecita. Listo, nos va a quedar de esta forma. Vamos a cogerla con una puntadita invisible. Vamos a asegurarla. Vamos a dejarla centradita, ya igual la perspectiva de tu carita como tú lo vas a ubicar, pero yo la voy a ubicar derechita. Voy a tratarla que me quede, pues, de forma, en lo posible, derechita. Entonces acá sostengo y ubico mis costuritas sobre mis costuritas. A mí ya se me había olvidado el tiempo. Me disculpa, mi profe, porque es que, Dios mío, yo a veces me paso, pero no. Apenas suene la campana, pues yo hago corte de la clase, mi profe. Yo hago corte de la clase para, aunque yo creo que ahorita no se presenta ninguna otra profe, pero igual yo respeto, pues, los horarios que están estipulados, ¿no? Ya yo las invito allá a que le den un like, a que me dejen un comentario, a que sigan mi página y a que me acompañen, pues, a dar continuidad, pues, a nuestro proyecto. Esperemos que acá alcancemos a dar por terminado a este primer integrante y ya para, pues, los segundos integrantes de este chiquito, pues, ya lo hacemos por nuestra página. Pero espero que me rinda y en el tiempo que me queda dar terminación al chiquito este que estamos trabajando. Ya nos falta armando, ya nos falta aquí armar, ya todo, porque ya tenemos, pues, la carita trabajadita. Así ya vamos, es como armarlo. Gracias, mis bellas, gracias, mis princesas, gracias siempre a todas las bellas que están ahí. Ay, se me desconectó. Me voy a parar un momentico, mis chicas, porque se me desconectó la... Es que... Ah, no, acá la alcanzo a jalar. Es que se suelta la extensión. Entonces se me apaga. Y ahora no quiere entrar acá. Y es que acá queda muy suelta. Esperemos ahí. Muy pocos compartidos, ponganle ganas. Gracias a usted, profesora. Gracias, mis milagritos, mi Pilar, mi Delia. Gracias, mis bellas. Gracias a todas las bellas que comparten, que están ahí, que comentan. Gracias a las que me están acompañando. Veo hartos ojitos, espero que se animen y me regalen una compartidita, un comentario. A que sigan la página Madres Artesanas, a que sigan mi página Taller Danilú. Entonces me dejen allá en Taller Danilú un comentario. Me ayuden a compartir, me sigan. Listo, mis bellas, me escriban al Guasalas que deseen adquirir la moldería con mucho gusto. Por acá está nuestro Guasal, más 57-314-274-4820. Este es el proyecto que estamos realizando el día de hoy, mis bellas, para que se enamoren de él. Me regalen comentarios, me regalen una lluvia de corazones. Nos sigan la página de Profes y Madres Artesanas y sigan la página Taller Danilú. Mi Violeta, hola, buenos días. Acá, mis bellas, este vamos a cortar. ¿Listo? Y ya nos queda así. Por Dios, pensé que tenía acá. Vamos a trabajar. Hola, mi Jesús Gladys. Súper compartido. Gracias por compartir sus hermosos proyectos. Dios me la bendiga. Saludos cordiales desde Lima, Perú. Gracias, mi bella. Igualmente para todas. Lluvia de bendiciones para todas mis bellas. Bueno, vamos a tomar nuestra pinza. Vamos a dar un pequeño piquetico hacia la parte interna. Listo. Esta partecita, recuerden, nuestras manitos tienen su derecho. Entonces, esta manito es de acá y esta manito es de acá. Vamos a acomodarlas. Vamos a tomar una agujita. A mí me gusta trabajar con esta agujita. Acá, la parte del cuellito, vamos a dejar dos centímetros. Ubicamos. Sobre la costura. Yo le hago un pequeño espacio. Y trato de introducir. La doblé mucho. Mi manito. Listo. Acá pongo mi manito. Por la parte interna. Aseguro. Hola, mi Fabi Castillo. Buenos días. Bendiciones y saludos desde Ivaqué. Un abracito, mi bella. Gracias. Bienvenida acá. A la página de la Profe Madres Artesanas. Y bienvenida a mi página, Taller Danilú. Te invito a que sigas la página Madres Artesanas. Esta semana está en una feria de... Ay sí, mi bella es de locura porque van a haber excelentes talleristas. Y van a compartir con ustedes muchos conocimientos y muchos proyectos bellísimos. Entonces, para que estén súper conectadas. Y también las invito a mi página Taller Danilú. A que me regalen un me gusta. Me dejen un comentario. A que sigan mi página. Y pues a que estén atentas en todo lo que vamos a estar trabajando. Vamos a estar dando continuidad a nuestro proyecto allá. Entonces, invitadísimas a que participen en mi página. También mis bellas. Recuerden que a los 500 compartidos vamos a chocolatear. Las bellas tienen que aparecer como distribuidor de contenido. Y seguir la página de las dos páginas. Acá estoy pasando puntadita invisible por todo mi manito. Mi manito tiene que quedar bien pegadita, ¿no? Compartamos, apoyemos a la página. Te invitaron a la profe de Taller Danilú. Gracias, sí, mis bellas. Por favor, mira. Llevamos poquito. Yo ya llevo como una hora transmitiendo. Sí. Ya llevo como una hora, si no estoy mal. Transmitiendo. Y llevamos nomás dos. No hemos llegado ni a los 300. ¿No les gustó el proyecto que les traje, mis bellas? ¿O no les gustó la enseñanza? ¿O qué no les gustó? ¿O qué les disgustó? Más bien, cuénteme. ¿Qué les disgustó? Lo hice con mucho amor, con mucho cariño. Lo preparé para ustedes, mis bellas. Entonces, espero que se enamoren de este proyecto para que lo buscan en sus salas, para que lo ofrezcan. Ay, mira, apenas alcancé. Para que lo ofrezcan. Son proyectos muy bonitos, mis bellas. Aquí. Ese proyecto está hermoso, profe. Pero hay pocos ojitos. Pero yo acá veo hartos ojitos. Pero no, me ha hecho ganas compartir. Yo me voy a poner... No me ha hecho ganas compartir. Yo veo hartos ojitos. Todos esos ojitos compartimos. Cada una que comparta cuatro veces. Uy, esos compartidos que hay desbordan. Créanme que sí. Sí, claro, mis bellas. Las que no pueden aún. Yo siempre hago un... ¿Cómo sé? Yo les digo que hago... Hago como un... Ay, se me fue. Yo les dejo el aviso para que lleguen, compartan, comenten. Ay, tan bella mi Luisa. Ya compartió treinta veces. Gracias, mi bella. Sí, gracias. Yo sé que sí, mis bellas. Mira, aquí. Me vengo. Aseguro. Yo sé que sí, mis bellas. Y además aquí yo las tengo con una canción. Yo creo que ustedes están escuchando ahí el ronquillo de Maximiliano porque está pero profundo. Y yo ya lo llamé y él no presta atención. Él está profundo. Acá me quedó esta punta. Hola, mi Luisa Elena. Buenos días. Buenos días, mis bellas. Buenos días a todas las bellas que se están uniendo. Bienvenidas a la página Madres Artesanas. Y bienvenidas a mi página Taller Danilu. Recompartido. Gracias, mi Selene. Gracias, mis bellas. No, yo sé que sí, mis princesas. Yo sé que ustedes están ahí. Que me ayudan a compartir. Acá yo me vengo bien a la parte de acá abajo para asegurar. Acá yo aseguro. Aseguro. Ay, mi Nora Alba está por ahí. Hola, mi Nora Alba. Ahí ya avanzamos. ¿Sí ve que ya no subió? Ya no subió. Es que yo no he hecho mi tarea de compartir porque es que yo no... Bueno, menos mal que ya por lo menos me encontré acá y las pude leer porque no... Aquí no encontré, no me encontraba como para compartir. Dice, mis bellas. Miren, acá tenemos ya nuestra carita, nuestras manitos. Vamos a ubicar nuestros piecitos. Bueno, para ubicar nuestros piecitos... Ahí se me está cortando a mí el internet. Ay, Dios santo, mis chicas. O es el tuyo, mi Nora Alba. ¿Qué estamos realizando hoy, mis bellas? Estamos realizando este primer chiquitín, este primer integrante. Estamos realizando el día de hoy. Ah, a ti. Ay, sí, yo me asusté. Dije, ahora la clase me va a quedar fea. Menos mal. Qué pena contigo, mi Nora Alba, pero... O sea, menos mal que no es a mí porque es que entonces después no les queda bien grabadita y no se les va a ver. No, es que a veces que se pone como malo el internet, sí. A mí me tocó, mejor dicho, comprarme un aparatico para que me mejorara mi señal porque sí, a veces se pone malo. Entonces, no me gustaba que mis clasesitas me quedaran así como entrecortaditas y yo compré un aparatico para intensificar mi señal. Entonces, pues, yo no creo que... Ay, muy rara la vez, de pronto que a veces se me pone como malo, pero por lo general sí me mejoró muchísimo la señal. Muchísimo. Listo. Bueno, aquí vamos a... Compartan, sigan a la profe, gracias a mi Nora Alba, sí, regalen, sigan la página Madres Artesanas, sigan nuestra página Taller Danilú, por acá está nuestro número de contacto, más 57, 314, 274, 4820 para las bellas que se han adquirido en moldes, para las que se han aprovechado esta colección de farolitos que hasta el día de hoy está en súper descuento, entonces yo las invito a mi página que chequen mis bellas. Mis bellas, ¿aquí cómo vamos a ubicar piecitos? Bueno, recuerden que tenemos un piecito que va acá y uno que va acá, pero ¿por qué? No porque yo lo quiera ubicar, sino porque cada piecito tiene su derecho, recuerden que en el momento en que lo cosimos le dimos el derecho a cada piecito, entonces hay que tener en cuenta eso cuando lo ubiquemos, ¿listo? Acá me voy a subir de la parte de la costura un centímetro y medio, sobre la costura, cuando suba mi centímetro y medio, abro mi espacio con mi agujita, abro mi espacio, doy mi piquetico hacia la parte interna, doy mi piquetico, mira cómo va a crear mi alambrito, pongo mi piecita, así, de esta forma, ¿listo? Y vengo acá y aseguro, aseguro mi piernita. Gracias, mi Noralba bella, gracias. Regáleme por ahí el número de contacto mío, mi Noralba, ahí en el chat, para las bellas, mi página, el nombre de mi página, para las bellas que no conocen mi página, mi página está ayer Danilú, para las bellas que no saben mi contacto, por ahí me lo puedes regalar, por acá igual yo lo tengo ancladito, que es este numerito que está acá, que ustedes lo pueden observar, más 57, 314, 274, 4820, con mucho gusto. Sí, mi Dorita, al ladito de la costurita, al ladito de la costurita, usted sube medio centímetro y medio, sube, abre por costurita, abre por la costurita y introduce la mediacita y empiezas a coserla, empiezas a coserla. Saludos desde Lima, gracias, mi Luisa, por ahí me está regalando mi número de contacto. Mira, mis bellas, en el momento en que ustedes introducen acá, como les di, esta costurita de la parte interna, le va a coincidir toda esta costurita, ¿listo? Mire, nos coinciden las costuras. Por ahí mi Luisa me está regalando mi número de WhatsApp, más 57, 314, 274, 4820, con mucho gusto mis bellas, por allá las espero para regalar la información, las que desean adquirir, con mucho gusto. La moldería, pues, va a estar en descuento. Mi página, Taller Danilú, para que vayan, la chequen, me dejen un comentario, me sigan, me ayuden a compartir, invitadísimas aquí a la página de la profe Madres Artesanas, a las bellas que no las siguen, para que sigan la página, para que no se pierdan, estén súper conectadas, están excelentes talleristas, van a estar realizando hermosos proyectos, entonces, las invito a que estén súper conectadas. Listo, mira, aquí ya nos queda, entonces, no, tienen que tener presente esto, costuritas acá, ¿listo? Vamos a hacer lo mismo, acá, en nuestra, con nuestra otra media cita. Ay, Dios santo, profesora, si su merced me está viendo por ahí, me dice si tengo que cortar la clase, o si puedo continuar mi profe, porque ya me dieron las 10, ya me dieron las 10 de la mañana, no había visto el reloj. Si está conectada, mi profe me puede decir si tengo que cortar la transmisión. Bueno, hacemos lo mismo, subimos centímetro y medio por parte de costura, hago espacio, medio, acá mi piecita, mi costura, mi costura, doy piquetico hacia la parte interna, mi profe si está por ahí, me dice, me dice si no, si puedo continuar mi profe, o si tengo que cortar ya mi profe, me colabora por ahí en el chat, bueno, introducimos, o me dice hasta qué horas, hasta qué horas puedo estar. Acomodamos, mira, ellas, las costuritas nos dan, ahí te tiene que coincidir a ti las costuritas. Ay, por ahí no está la profe, auxilio mi profe, es que llegó tarde, ya le muestro mi bella, lo que estamos realizando, bienvenida acá a la página, Madres Artesanas, y bienvenida a nuestra página Taller Danilu, espero que siga las dos páginas, que nos dejes un comentario, un compartido, y que estés aquí súper conectada. Profe, la otra clase para hoy está programada a la tarde, sí, está programada por la tarde, pero pues a mí me da pena, porque estamos invitadas, y la profe nos estipuló pues una hora, ella nos dio una hora de, es como hora y media nomás de transmisión, entonces, no sé si podré continuar. Por ahí, si alguna alcanza, o voy a por ahí a la profe en el chat, para que me pegue un grito, me pegue un grito, mira, sí, puede seguir. Ya le muestro a mi bella, mi bella bienvenida, bienvenida acá a la familia de Madres Artesanas, y bienvenida a nuestra página Taller Danilu, para que vayas, nos regales un corazoncito, nos dejes un comentario, nos ayude a compartir, nos siga. Listo, mis bellas, por aquí ya seguro. Ay, Dios santo, yo no veo la profe. Así como dice uno, chuta, chuta. Sí, creo que la otra profe se presenta como que a las dos o a las tres tiene, eh, tiene ella, la profe que me sigue, la profe, por aquí la anoté, Marixa. Lista, mis bellas, bueno, acá ya tenemos las bellas que acaban de llegar, las bellas que nos están preguntando, estamos realizando este hermoso proyecto el día de hoy. Entonces, mis bellas, mira, es este proyecto que estamos realizando. Recuerden que este señor no va solo, porque pues acá hay espacio para él, y él va acompañado de otros integrantes. Entonces, el día de hoy, si alcanzamos a dar continuidad, damos continuidad, pues, con el proyecto y lo hacemos a él. Ya el proyecto complementario lo vamos a estar trabajando, pues, en nuestra página. Recuerden que este proyecto por maratón va a estar en un súper descuento. Entonces, ya ustedes se comunican por acá a mi WhatsApp, más 57-314-274-4820, con mucho gusto, pues, yo les regalo la información. Listo, entonces, este es el que estamos trabajando el día de hoy. Mi bella, para la información sobre costos, me escribes al interno. ¿Listo, mi princesa? Bueno, acá tenemos ya pegadita nuestras medias. Ninguna vio por ahí a la profe. Si puedo continuar. Bueno, ya tenemos acá. Aquí, ¿qué vamos a hacer, mis chicas? Dejemos por aquí, es que estoy pendiente también del chat, que la profe me conteste. Para trabajar, que la profe me conteste si puedo continuar o no. Bueno, hola, mi profe Leti, buenos días, mi Lucía, mi Adriana, buenos días, buenos días. Vamos a nuestro pantaloncito. Son dos piecitas que coses totalmente. Acá, listo. Y vamos, él no lleva ningún... Él no lleva ninguna... Ay, se me fue, se me fue el nombre de esto. Él no lleva ningún elástico. Él va así, ningún borde, nada. Así como lo ves acá, así puedes, puedes, eh, trabajarlo. ¿Listo? No le vamos a poner ningún tipo de elástico. Entonces, nos vamos a venir acá con nuestro pantaloncito. Yo voy a seguir mi profe acá para terminarlo. Un poquito, pues, aprovechar porque yo, yo sé que, que no hay más profes. Yo sé que no hay más profes. Entonces, espero, mi profe, que, que no haya ningún inconveniente. Ah, ya me dijeron que sí. Ah, bueno, listo. Listo, entonces ahora sí. Bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Y eso que yo traté de tratar, traté de tratar, mire, perdón la redundancia, traté de traer muchísimas cositas adelantaditas. Yo traté de adelantarlo lo más posible. Bueno, ¿aquí qué vamos a hacer? Entonces, aquí vamos a trabajar puntadita envolvente. Entonces, vamos a trabajar sobre la parte de acá, de la parte de... ¿Cómo se llama esto? De la entrepierna. Vamos a ubicar acá nuestro pantalón. ¿Listo? Acá la parte de nuestra costurita va a ir acá por la parte de nuestra costurita. Acá sobre la pretina vamos a dar medio centímetro hacia la parte interna. Yo lo voy a poner acá con ese filercito, pero ustedes, pues, a medida que van cosiendo, ustedes van doblando la piecita. Acá. Ustedes mismas van doblando la piecita y la van, eh... Ay, esto no es. Pasando. Bueno, me voy a venir acá sobre la costurita, sobre la parte de la costurita. Ya tengo mi piecita acá hacia la parte interna dobladita. Cojo acá mi pantalón, lo aseguro. Aseguro. Listo. Y cojo acá mi costura y voy a tomar. Entonces, salgo, tomo pantalón, tomo cuerpo, tomo cuerpo, tratamos de manejar una misma margen. Listo. Tratamos de ir manejando una misma margencita. Entonces, vamos haciendo. Y a medida que vamos tomando la piecita, vamos jalando. Listo. Vamos jalando. Entonces, vamos. Vamos tomando las dos piecitas. Vamos haciéndole, vamos haciéndole la operación. No se les olvide. Si de pronto a ustedes se les pasa, entonces lo hacen como yo lo hice acá. Cogen el alfilercito y ponen primeramente hacia la parte interna la pretina para que les dé acá esta bonita terminación de listo. Recuerden mis bellas, mi número de WhatsApp. más 57, 314, 274, 48, 20. Para las bellas que deseen de pronto adquirir la moldería, con mucho gusto. Van jalando. A medida que ustedes van pegando, van a ir jalando el hilito. ¿Listo? Van cogiendo pantaloncito y van cogiendo... El cuerpito, el pantaloncito y el cuerpito. Aprovechen el último día oferta de los moldes de los faroles. Si mis bellas, hasta el día de hoy está la promoción de los farolitos en descuento de lanzamiento para que ustedes lo aprovechen. Ya tenemos 11 diseños de farolitos totalmente disponibles. Recuerden que lo estamos trabajando en esferitas acrílicas, pero las bellas que son de otros países o las que deseen también trabajar, lo les enseñé a trabajar en esferitas de yute. Igualmente con este proyecto, yo les voy a enseñar a trabajar de otra forma, diferente, ya para las bellas que pronto no consiguen el accesorio con el que está el armadito. Ay, se me enredó. Ay, yo soplo para que suelte. Ya aquí vamos a acabar. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo con mucho cuidado para que nos quede bien cogidito. Y bien prensadito. Se escuchan fuerte los ronquidos de más. Ay, es que yo les tomara una foto. Él es el que ronca porque pues ellos tienen el problema de respiración, ¿no? Porque la perrita también está acá profunda, pero pues ella no ronca así. Pero Max, sí, ay, es que ellos no se van del lado mío. Ellos es ahí al lado mío. Entonces se está roncando, pero yo lo llamo y él no. Hay como que hace así. Y una vez se levanta y vuelve y queda roncando. Hola, Minora Muñoz, buenos días. Listo, mis bellas. Por aquí ya aseguré esta parte del pantalón. Y me queda así. Listo, ya teniendo mi pantalón así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar... Acá. Yo pensaba que es ese ruido. Es más, pero en todas las clases él me queda roncando porque es que él se... Y él se hace acá. Este es el... Aquí yo no puedo poner ningún adorno en esta parte de acá porque ese es el puesto de él y allá. Él se amaña a él. Pero cuando no está ahí, está aquí al lado mío. ¡Ay! Pero es mi profe Rosa, mi profe Rosa Petra. También mi profe Rosa Petra se va a estar presentando acá en la página de Madres Artesanas. Gracias, mi profe, por estar ahí. Llegando y compartiendo. Mis bellas, aquí vamos a tomar un... Pero es algo muy mínimo de nuestro algodoncito. Lo vamos a estirar y vamos a poner acá. Entonces, vamos a... Es muy mínimo. Es muy mínimo. ¿Listo? Vamos a poner acá. Algo muy mínimo. El domingo se presenta la profe Rosa, mi profe Rosa Petra. Trabaja hermosísima. Acá, en la parte de atrás, también ponemos algo muy mínimo. ¿Listo? Miren. Acá y acá. Y ahora, acá vamos a estirar. Como vemos este. Y vamos. Muy mínimo, chicas. Ustedes no van a poner una cantidad que enorme, no. Es muy mínimo. ¿Listo? Mira. Ya. Y vamos a tomar... Hacia la parte interna. Vamos a doblar. ¿Listo? Vamos a doblar. Y queda más o menos a 5 centímetros de mi piecito. Va a quedar mi... Mi... Mi media. ¿Listo? Entonces, acá por la parte de mi costura. Vengo. Aseguro. Aseguro acá. Llegando y compartiendo. Gracias. Y voy a hacer... Tomar... Ay, se me fue. Media y tomar pantalón. Entonces, tomo media. Y tomo pantalón. Listo. Y empiezo. Mira. Acá, ustedes cuando llegan acá, la costurita, todos los tienen que coincidir, chicas. Costuritas sobre costuritas, ¿no? Yo les tengo concierto. Gracias, mis bellas, por todos esos corazoncitos. Gracias por estar ahí. Gracias por comentar. Gracias, mis bellas. Gracias, mi profe, por la invitación. Muchísimas gracias. Recuerden, mis bellas. Las bellas que nos siguen Madre Artesana, las invito a que sigan la página. Toda esta semana van a estar en... Van a estar en maratón. Entonces, hay excelentes talleristas para que estén súper conectadas. Para que las sigan, para que le den un me gusta. Las invito a mi página. Mi nombre es Leidy. Para las bellas que me ven por primera vez, mi nombre es Leidy. Y mi página es Taller Danilú. Por acá, en todas nuestras redes sociales, nos puede seguir como Taller Danilú. Por ahí está nuestro número de contacto para las bellas que se han adquirido la moldería con mucho gusto. Lista, mis bellas. Mira cómo me queda. Acá. Aquí ya acomodo un poquito. Y acá me queda ya una parte de mi pantaloncito. Entonces, acá aseguramos. Dice, ¡ay, no alcancé a leer! No compro mucho. ¡Ay, no alcancé a leer! No comento mucho porque estoy preparando la clase que tengo hoy dentro de... ¡Ah! Ok, mi profe. No, mi profe Rosita. Muchísimas gracias. Vamos, chicas. Mi profe Leti, gracias por estar ahí. Gracias, mi Dianita. Me regala mi número de contacto. Gracias. Lista, mis bellas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro otro piecito, nuestro otro pantaloncito. ¡Max! Me pierdo el algodón. Estiramos muy bien porque, como les digo, es algo muy mínimo. Es algo muy mínimo lo que le vamos a poner. Es algo muy mínimo. Entonces, lo mismo. Parte interna. Introducimos, aseguramos. Aseguramos, dejamos lo mismo, cinco deditos y empezamos a ubicar. Entonces, ubicamos. Gracias, mi milagritos. Gracias a todas las bellas que aún siguen por ahí conectadas. Gracias a las profes que están por ahí acompañándome. Acá estamos tomando piecito y pantaloncito. ¿Listo? Y a medida que vamos, vamos jalando. ¡Qué concierto, ¿no, chicas? Vamos, tres treinta y seis. Gracias, mi Luisa. ¡Qué concierto y gratis que nos está dando Max! Vamos a mover los deditos. Bueno, por aquí ya estoy asegurando. Ya acá seguro mi piecita. Aseguramos. Aseguramos. Vamos por acá una pintita. Y me pesta sellar con esto. Listo. Y ya aquí me queda así. Listo. Aquí ya me queda él así. Vamos a trabajarle. ¡Ay, Dios mío! Señor, Dios, veo que no me rinde. Ya veo que son las diez y media y no me rinde. El gorrito. Vamos a ponerle su chaleco. Dios mío, pero es que no rinde. O sea, no rinde el tiempo. Aquí vamos a cargar otro poquito de hilo para coger el chaleco. Vamos a ajustar el chaleco a nuestro cuerpito. Todo queda ajustado. Está ahí. Listo. Entonces, acá dejamos la pequeña abertura para que él le quede la forma de su busito. ¿Listo? Que ese es... Me tomo mi tiempo. ¡Ay, Dios santo! Sí, yo siempre me tomo mi tiempo para hacer las cosas. Me paso. Aquí, por la parte de arriba del cuellito, ustedes vienen acá, bien arriba la parte del cuello. Aseguramos. Aseguramos acá. Y vamos a tomar. Bueno, aquí, ¿qué vamos a tomar, chicas? Vamos a tomar nuestro chaleco y nuestro cuellito. Y vamos a hacer acá lo mismo, la puntadita envolvente, para asegurarlo. Listo, necesitamos asegurarlo. No me quiere pasar porque está grueso. Si este lo combiné diferente, pues para que no nos queden los dos igualitos, sino pues para que quede diferente al otro, para que se distingan los dos. Esto lo hago para que en el momento, si alguien quiere de pronto sacarle el chalequito o algo, pues él está ahí ajustadito, ¿no? Entonces, es con ese fin de que yo pongo el chalequito acá para que nos quede bien ajustadito. Para que nos quede bien ajustadito el chalequito. Y ya, aquí me voy a pasar otra vez bien acá la parte de atrás para venir a asegurar. Ahora, ahora sí me vengo acá y aseguro. Acá aseguro. A no quemarme. Listo, bueno, aquí ya nos queda. Aquí a los piecitos. Como él tiene su alambrito, entonces vamos a darle movilidad acá a nuestros piecitos. ¿Listo? Como él tiene movilidad, vamos a darle a nuestros piecitos. Bueno, acá ya las piernitas, en el momento en que lo estemos ubicando, pues allá en el proyecto ya le vamos a dar como su movilidad. Aquí dejémoslo acá sentadito mientras que lo terminamos de armar. Trabajémoslo acá sentadito. Bueno, ahora para nuestro gorrito, él va a llevar este cabellito, mis bellas. Este cabellito de él, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, tú vas a tomar aquí si ya tu cabecita, de acuerdo a cómo te quedó, podemos tener el mismo molde, pero recuerden que pronto a veces cuando ponemos el rellenito, una nos va a quedar un poquito más rellenita que otra. Entonces, de acuerdo, tú vas a tomar, si lo vas a trabajar en peluche o en lo que tú lo vayas a trabajar y vas a tomar la medida. Voy a tomar la medida acá y me va a dar hasta acá, ¿listo? Voy a cortarlo a unos 4 centímetros. Recuerden que el peluche lo cortamos por la parte de encima, porque si pasamos la tijera así, pues lo vamos a dañar, ¿no? Aquí le voy, ¿cómo lo voy a ubicar ahí? Entonces, voy a ponerlo hacia el frente mío, cojo el centro de él y voy sobre todo el borde, aquí sí, bueno, ellas acá ustedes lo pueden coser, digamos en este caso yo tengo mi piecita totalmente completa, lo que es el peluche, entonces yo puedo ponerlo acá y coserlo. Coser todo esto hasta acá, pero después por acá por el tiempo no podemos, igual ya vamos casi para las 11 y 40. Entonces, no voy a pasarle acá, voy a pasarle acá la silicona, ¿listo? Y voy a pegarlo. Entonces empezamos desde, ¿qué se me hizo la silicona? Yo empiezo desde el centro, sobre toda la costurita. Esta silicona no quiere, no se revele, yo le digo, no se revele. Peino mi peluche para que no se me vaya a manchar, lo voy a peinar. Es que como, lo que pasa es que como yo casi todo lo coso, entonces, claro, todo esto lleva, pues más tiempo que trabajarlo así, eh, pegadito, ¿no? Es que casi no me gusta pegarlo porque es que quedan más bonitos así y, y la terminación todo, mira, aquí voy pegando. Peino, peino, lo peino. Acá sí, ay, hay que trabajar bien caliente nuestra silicona, ¿no? Bien calientica. Hola, mi charito, buenos días. Compartido de nuevo, gracias mi profe. Dios la bendiga, gracias, mi, mi charito, gracias. Listo. Acá tengo mi piecita así. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dejar acá que seque. Y mientras tanto, con mi gorrito, vamos a asegurar esta piecita. Voy a tomar mi alambrito. Voy a hacer un pequeño piquetico hacia la parte interna. No, la profe no me va a volver a invitar. No me va a volver a invitar porque, porque me pasé de tiempo, mejor dicho, ya, ya me, me excedí. Mido, mido acá el gorro, dejo un centímetro para anclarlo a mi cuerpito. Ya la profe dice, no, no la vuelvo a invitar porque le doy un tiempo estipulado y se pasa del tiempo. Y voy a... ¿Qué estamos haciendo, mi vida? Ya estamos realizando este, este señor. Este señor estamos realizando el día de hoy. Aquí voy a tomar mi algodoncito y me voy a ir bien a la parte de, de acá de mi gorrito. Profesora, aclaro que ustedes están, con esos lindos proyectos que realizan. Ay, pero no, que me pase de tiempo ya la profe dirá aquí. Que me excedí demasiado. Pero no, profe, yo, yo, créame que yo traje alto adelantadito, sino que es que, pues siempre lleva, él siempre lleva detallito. Mira, acá acomodamos y esta parte de mi gorrito no necesito, pues que él me quede con tanto relleno. Simplemente voy a darle un volumen. Simplemente quiero, darle un volumen a mi gorrito. Tomamos mi alambrito, lo introducimos. Vamos acomodándolo, vamos acomodándolo acá a nuestro gorrito. ¿Listo? Como les digo, simplemente necesitamos darle volumen. No necesitamos que nos quede muy cargado. Simplemente es un volumen que se le va a dar a él. Listo, ya así, teniéndolo acá, vamos a venir. Ah, bueno, entonces espérenlo, volteo para que ustedes lo miren. Ya ustedes le dan vueltica a la piecita para que le vaya quedando así. ¿Listo? ¿Qué les parece? Regálme una lluvia a corazones. No me están acompañando. Sí, me están acompañando, si les está gustando. Listo, bueno, después de que lo tengamos así, antes de pegarlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá a la parte de mi mallita y creo que está muy largo. Bueno, este está muy largo, no tenemos que dejar tanto porque necesitamos simplemente anclarlo a nuestra para anclarlo. Es acá. Voy a introducirlo por mi mallita aquí. ¿Listo? De esta forma. ¿Qué hago? Voy a coger mi agujita y lo voy a coser, voy a coserlo, voy a coserlo a la cabecita. No lo voy a pegar aquí, sí, necesariamente mis bellas, yo las invito a que cosan, a que cosan el gorrito. Este gorrito lo cosan muy bien, acá por toda la cabecita lo van cosiendo. Lo abren acá y lo cosen. yo lo estoy cosiendo acá en la cabecita. ¿Listo? Ustedes dirán, ¿pero por qué lo cosé ahí? Ya vamos a ver por qué lo coso ahí. Aseguramos. Muy bien. Otra vez. Es que ya me sobradito, pues voy a aprovecharlo. Ay, mire, se me salió. Me lo aseguré. ¿Listo? Ya como tenemos acá nuestro gorrito aseguradito, ahora sí, pues con nuestro pelito, lo vamos a acomodar acá. A él sí ya venimos a pegarlo. Vamos a dar un pequeño piquetito hacia la parte interna y lo vamos a pegar con cuidadito para que nos quede acá así. ¿Listo? Acá ya venimos y lo pegamos. Dios mío. Ya después, voy a ponerlo acá con con alquilercitos para no demorarme más porque ya me da mucha pena. Acá lo pegan ustedes con mucho cuidadito. Lo van pegando de forma de que, mis bellas, que de pronto el peluche le quede bien ubicadito y no le vaya a quedar manchadito el peluche ni nada para que nos quede bien terminadito. Y ya después de tenerlo acá pegadito, ustedes vienen a jugar acá con él. ¿Listo? Ya vienen a jugar ustedes acá con su gorrito. con la formita de su gorrito. con la formita de su gorrito y ya le vamos a ubicar estas. Ah, bueno, para ubicarle las gafitas lo mismo van a hacer con la misma agujita ustedes, mis bellas, van a medir acá, van a medir dónde lo van a ubicar. Le abren con la agujita así como hicimos con las piernitas, abren el espaciecito y las introducen. Aquí yo las voy a sobreponer porque pues todavía me falta pegar allá la parte del cabellito de él, ¿no? Es como para que ustedes ya lo vean un poco ya terminadito. ¿Listo? Mira, y así nos ha quedado ya, pues, ya terminándole allá las otras, los otros detallitos así nos va a quedar. ¿Qué les pareció, mis chicas? Así ya les va a quedar. Él acá está pues en otro tono el pantalón, en otro tono la camisita está él acá y él va a ir ubicadito pues acá. ¿Listo? Bueno, mis bellas, genial, gracias, gracias. Bueno, mis bellas, entonces recuerden que este proyecto pues que esta es la muestra, ¿no? Este es el proyecto que él va a ir acompañadito, acá va a llevar otros integrantes que vamos a estar trabajando. Recuerden, mis bellas, que este proyecto está en descuento pues de lanzamiento y por ser maratón ustedes lo pueden adquirir a un precio muy accesible. Ustedes se pueden comunicar a mi WhatsApp más 57 314 274 4820 y con mucho gusto yo les regalo la información sobre los costos ya sea para acá Colombia o ya sea pues para otros países manejamos diferentes tipos de medios de pago para que ustedes pues lo puedan adquirir. Recuerde que aparte de esto este que trabajamos aquí lo vamos a estar trabajando en otra estructura para que pues todas las bellas tengan la posibilidad de realizarlo. ¿Listo? Mis bellas, entonces las invito a que me escriban a mi WhatsApp las invito a las bellas que no siguen la página Madres Artesanas a que sigan la página a que le den un corazoncito a que le den un me gusta a que compartan la publicación y a que vayan a mi página mis bellas mi nombre es Leidy vayan a mi página Taller Danilú a que me den un corazoncito a que me ayuden a compartir la última publicación a que me dejen un comentario y a que me sigan activen la campanita las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos recuerda que en todas nuestras redes sociales estamos como Taller Danilú yo como siempre les digo a mis bellas creando siempre con mucho amor y con mucho cariño pensando en ti muchísimas pero muchísimas gracias mi profe por la invitación espero que haya sido de total agrado el proyecto y pues la clase y muchísimas gracias a todas las bellas que estuvieron acá a todas mis bellas que siempre me acompañan muchísimas gracias por estar ahí mis bellas bueno como llegamos a los compartidos se pudo hacer una chocolateada o no pudimos chocolatear 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 digo yo chocolatear o no mis bellas es que como acá acá no yo no pude encontrar la clase yo no yo no logré encontrar la clase yo no sé por qué listo mis bellas ay quien me dice cuántos compartidos llegamos no nos llegamos a los compartidos bueno mis bellas pero de igual de igual mis bellas como les digo esta moldería va a estar ustedes todas las bellas que ya conocen ustedes saben que siempre mi moldería pues yo la manejo en este estándar en precio de lanzamiento entonces ustedes pueden comunicarse a mi whatsapp para que con mucho gusto yo les regale la información les brinde toda la información gracias mis seleni gracias mi dianita gracias mi dora gracias mis profes por ahí mi profe Rosa Petra que estaba mi profe Leti muchísimas gracias muchísimas gracias a todas a todas mis bellas y bendiciones un abracito un abracito para todas espero que sigan súper conectadas en la tarde con todas las profes que se vienen a presentar bendiciones bendiciones mis bellas las que vean ese videito las invito a que sigan compartiendo para que lleguemos a más personitas que no conocen de nosotros las que sigan